Este 100 acaba de salir la convocatoria para la selección de nuestros candidatos, donde el PAN, siempre respetuoso de la equidad de género, así lo hará. Son las disposiciones legales que nos establece la nueva ley electoral y por supuesto que el PAN cumplirá con esta cuota de equidad de género, donde tendremos hombres y mujeres dispuestos a trabajar por Durango, por México, sabedores de que estamos en una situación favorable para el Partido de Acción Nacional. Somos el único partido que ha crecido en estos meses. Esto debido a que la gente ha visto la diferencia entre los gobiernos emanados del Partido de Acción Nacional y el actual gobierno federal. La situación económica, la incredulidad en el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto, en los casos de corrupción y de conflicto de intereses, ha puesto al PAN en una situación favorable para hacer un contrapeso en el gobierno federal, que es lo que requiere el país. Que en el Congreso de la Unión haya otras opiniones, haya también disposición en construir también, porque no podemos ser una oposición irresponsable. El PAN siempre ha sido una oposición propositiva, constructiva, que ha originado los grandes cambios de México.